Hola chicos y chicas, aquí estamos en un video más para el canal y esta vez vamos a iniciar con algo nuevo llamado Shin Megami Tensei, Synchrono City Prologue, o Prologue, no sé cómo leer esto. Y vamos a eliminar al archivo que tenemos y vamos a iniciar uno nuevo, modo normal. Esto es como un Metroidvania y esta basada en la saga Shin Megami Tensei, que es una saga que me gusta mucho. ¿Qué mensaje es? Cosas de guerra del mundo. Humano, padre, amigo, Rakimi, ¿qué? Sincronizar, correr. Sincronización, preparando, otras cosas, inteligencia artificial, memoria, localización, data, sujeto. Mucha información. ¿Qué fue eso? Sincronizado. Bueno, este juego lo jugamos con... ¿cómo es que llaman? Jack Frost. Va a bajar un poquito el volumen que lo siento muy duro. Lo siento mucho en mi vida. Con Jack Frost y Jack on Lantern de la saga de Shin Megami Tensei. Y es como en Metroidvania. Hijo, me siento extraño. Es como... No conozco... Yo no conozco esto, pero... Siento como si hubiera estado aquí. ¿Vas a dejar moverme? Hijo, de repente aparecí en el aire y... Nuevo mensaje reproduciéndose. Humano yo. Programa de lanzamiento Sita Yeudana. Tú has sido aparecido en cara. Sujeto número 2. Llamando. Programador Kimi Nisita. Programador Kimi Nisita. Sujeto número 2. Yo. Tú eres la esperanza de la humanidad. Kimi Hakono Jack Frost. No sé qué. El futuro... Entonces... Te necesitan. Suerte. Hijo. No me estoy enterando de lo que pasa. Pues déjame decirte, yo tampoco. Aquí lo que me importa es... Iniciar a repartir disparos. Antártida. La base. 128 coroneles. Mensajes no leídos. Necesito hablar contigo. Antes de estos 4 días. Estos supervivientes necesitan esperanza. Mensaje. Revisa el... Seguridad. Aguanta. Bosque Bird. Expandir. El corazón de la Antártida. Larga. Atmosférica. Observación. Atmosférica. Gigante. Ha fallado. Ups. Y si los supervivientes... Tráelos aquí. Devuelta la observación al programa de observación. Necesitamos algo de esperanza. No sé qué decía. Esto sería va a ser como... Es que no sé si se me oiga. Esta sería va a ser como el... La demo de Tangarrompa. Uy. Esto casi me cae. Donde... Es que otra vez siento el volumen muy duro. Lo siento. Voy a bajar otra vez el volumen. Es que... Esto está muy fuerte. Que me quitan intent... O sea, del... El mouse. Del golpe me sacó de la pantalla. Ok. Listo. Ya el volumen lo siento más como apenas. Creo que la edición no va a haber mucho. Pero... Pero es que si no... No me siento como... Hablando. Ahora nuestra... Bueno. Como la demo de Tangarrompa. Que le hicimos... Fue una serie que duró poco. Y le hicimos durante varios días. Bueno. Archivo guardado. Va a dar casi la misma duración. Unos cuatro episodios. A pesar de que la demo duró tres. Y más o menos sé que lo que toca hacer por estos lugares. Ya que estuve ensayando un poquito el juego. El juego es gratis. Y... Para... Para PC. Pero se encuentra solo hasta el 24 de diciembre. O eso fue lo que yo leí en la página en la que lo descargué. En donde dejaré la... El link en la descripción. También encontré un parche al inglés. Al español. Lastimosamente no. Y... No sé saltar. Eso ya es cosa muy mía. Necesito darte. Ok, ok, ok. Ahora sí me va a dejar subir. Tranquilo, ¿no? A ver, vamos por aquí. Cogemos. Pues por aquí. Oh. Adas. Realmente los enemigos de Chismagamitense. No conozco casi nada. Conozco más que todos por la saga de Persona. Y... Pues eso. No conozco. No conozco mucho... Blah. Que me trabo. No conozco mucho en sí la saga de... De Chismagamitense. Y es más que todo la de Persona. Ok, estos... Ah, y zonas de mapa. Perfecto. Ahora deberíamos ir por arriba del todo. Pues perfecto. Bajamos aquí para nada. Solo para enterarnos un poquito del mapa. Ah. Con esto nos podemos convertir en muñeco de nieve. A ver, a ver. Hagas. Te mueres. Ay, no. Otras estas cosas no. Pues iniciamos bien. Ya me morí. Ya vemos que hay por allí abajo y no. Así que vamos a ir directamente para arriba, ¿no? Ahora, ¿dónde estoy? Es que no me acuerdo. Ya, ya es muy bien. Así funciona mi capacidad para jugar. No sé ahora dónde estoy. Si avanzamos con naturalidad. Deberíamos llegar a donde estábamos, ¿no? Que no era tan lejos esta aquí. Que no para de recibir golpes. La moneda no sé para qué me sirvan. Pero bueno. Las cojo por si acaso. Genial. Es que soy un genio. A ver. Si un día aprendo a saltar en los juegos de plataformas. Es hasta de pronto. Y también si cojo lo que nos dejan los enemigos. Ahora aquí. Andar con cuidado. Bueno, y esto es muy a lo metroid. El perderse en un sitio. Esas cosas ahí abajo. Para llegar necesitamos a Lanter. Que él tiene la capacidad de borrar. De borrar. De volar. Si aprendo a hablar. Vamos a ir con mucho cuidado. Bien. Esperando encontrar otro punto de guardado. Vamos a ver. Estoy aquí. Ah, no. Ya me acuerdo que hay allí. Primero necesitamos hacer esto. Aquí está Lanter. Así que vamos a rescatarlo. Porque está en una situación un poquito complicada. ¿Hijo? ¿Landter? Estás que otro pone en el hielo. Intentaré ocupar. A sal... A salvarte. ¡Ho! A ver. Vamos a dejar que la gravedad haga su función. ¡Hijo! Mi cuerpo estaba congelado. ¿Tú me ayudaste? ¡Hijo! ¡Sí! ¡Sí! Son muy tiernos. Hasta este que es como más tenebroso. Eso es tierno. Eso es... Indepte. Y no sé qué es indebted. ¿Por qué tú estás en el hielo? Y eso es una cara que no tiene ni idea. Scary, ho. El Black Frost. Eso no es normal, ho. No hay manera Lanter-kun. ¡Lanter-kun! En serio. Ay. Es que esta traducción está mal. Más o menos. Black Frost was... Ah... Zappet ha hecho... ¡FUS! Se fue. Se marchó. Desaparece. Pero... ¿Por qué no me ha matado? Ho. Yo soy uno de los... Sur... Blah. Yo soy uno de los sobrevivientes. No hay que dejar librar a Black Frost. Ho. Esto es algo por lo que nunca me había sentido asustado. Sí, es difícil. Sí, ho. Y siento que debemos hacerlo ahora. Black Frost en colaboración... En cooperación conmigo... Es malvado, ho. Sin sentido. No quiero estar envuelto en esto otra vez. Y distorsión. Ok, no hay información. No, pero... Somehow. No sé. Estoy furioso por esto. No puedo olvidarte de que me hayas sacado el hielo. Ah, traicionar a Black Frost. Ayudarme. Ho. Nosotros iremos a encontrar. ¿Te estás haciendo mi amigo? Sí. Me sentía solo. Ok. Ah, no sé qué estoy diciendo. Dos Black Frost games. El futuro. Te agradeceré el futuro. Bueno, pues ya tenemos... Ah, esto es un problema. ¿Qué tal si usas mis características? Ah, sí. Por supuesto. Ok. Ok, ok. No sé de qué me están hablando. Voy a... Puedo flotar. ¿Qué? Es que no me entero de qué hice. ¿No puedes volar? Ah, no. ¿Con cuál? ¿Con cuál? O con... ¿Con cuál? Con B. Se cambia. Perfecto. A ver, cargamos energía. Matamos a estas peñas. A ver. Ok. No les hace daño, ¿no? Perfecto. Ok. A ver, vayamos por aquí. A ver, vamos. Vamos a descansarlo un poquito. ¿Te han volvido a saltar? No sé. ¿Es que han volvido a saltar? Soy un genio. Soy un genio. Ok, esto se rompe. ¿Y aquí hacia dónde estamos yendo? Pues, te digo que no sé hacia dónde estamos yendo. Pero bueno. A ver. Cargamos aquí. A ver, esto es un anillo, ¿no? Anillo. No sé para qué sirve. Ahora la cosa es a dónde tenemos que ir. No sé a dónde tenemos que ir ahora. Pero el anillo... Es que el anillo también tenía la información en japonés. No sé qué decía. A ver. Vamos. Voy a experimentar un poquito a dónde podemos ir. Y si hay moscares. A dónde toca ir. Tengo poca vida. Eso me preocupa un poco. La cosa es si hay algo aquí abajo. Ah, pues si hay algo aquí abajo. Es donde estábamos. Es que soy un genio. A ver. No. Y me muero. Ay, la cara que puso lanterns. Me encuentro con punto de guardado, ¿no? Pues felicidades. Es como si no hubiera hecho nada. Pues voy a intentar adelantar a ver dónde estaba. Y despediría el episodio. Así que nos vemos un rato. Mucho, mucho más tarde. Ok, chicos. Estamos de vuelta. Y entonces vamos a probar una cosa. Era coger eso que no sabía que era. Y pues vamos a ir a guardar partida. Y dejamos el episodio. El mini episodio, diría yo. Y subimos de nivel. Perfecto. Eso creo que fue lo que acabo de coger. Creo que formó una forma de círculo. Por lo que creo. Que son cuatro. Ok. Me gusta más Frost. Porque es más rápido. Siento que es más rápido. Y vamos a irnos a la zona de guardar. Uh. Y aquí está. Vamos a guardar partida. Bueno, chicos y chicas. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Ha sido interesante este juego. Me ha gustado mucho. En la descripción tendrán el link. Para que lo jueguen. Es un juego gratuito, ¿no? Para promocionar un juego que sale pronto en 3DS. De Shin Megamotense. Es un remake de un juego. Bueno, no se parece. Creo que hay cuatro. Así que no tengo nada más que hacer. Nos vemos pronto. Chao, chao.